Oye, pareces una niñita. Es un truco común, Homero. Ok, no voy a mostrar cada uno de los caminos hacia cada lugar porque si no esto sería muy largo. Aquí solo les voy a enseñar lo básico, en vez de darles las instrucciones paso por paso como en las otras guías. El resto es cuestión de seguir las instrucciones de Fredbear. Gracias. 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 Nindiu. 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 Prichard Freddy empezará a Dudur Freddy empezará a hundirse en el lago. Luego la siguiente escena es de Freddy cayendo y más tarde aparecerá una imagen de 8 bits de un hombre mirando la tele con dos personas más pequeñas junto a él. Este final no puede ser quitado con la tecla esc. Debes usar la tecla F2. El trofeo es el mismo del final anterior. Para conseguir este final debes jugar el modo difícil, y cada vez que hables con Fredbear, al final de cada diálogo debes esperar unos 15 segundos aproximadamente, entonces Fredbear se convertirá en su versión de 8 bits, y debes buscar los relojes como él te pide. Les dejaré un tutorial en la descripción. Si se realiza con éxito y se entra al portal para el final, al reiniciar el juego habrá un trofeo del alma de Michael Afton, imitando su posición poco antes de ser mordido al final de FNAF 4. Este final me cayó bastante en gracia. Necesitas dos cosas, la primera es que no hayas hablado con el Fredbear guía cuando está antes de que pelees con Security, y la otra es tener como líder del primer equipo a Adventure Fredbear. Casualmente los dos personajes con más probabilidad de ser los últimos que encuentres, son Fredbear y Spring Bunny. Una vez que hayas conseguido a Fredbear, lo pones como líder del primer equipo y luego vas a hablar con el Fredbear que te guía y mira lo que pasa. Para conseguir este final debes ir a Lily Der Lake e ir a la parte superior, luego por un camino estarás en la parte superior de Choppy's Woods y luego debes buscar la mina por el este. Una vez adentro debes buscar el camino hacia un callejón sin salida en la parte inferior de la izquierda al borde del mapa, donde se ve oscuro, ahí habrá una pared falsa, luego en cierto punto debes ir más a la izquierda y escucharás un sonido. Cuando vayas para atrás aparecerá el jefe Chyper. Les dejaré un tutorial en la descripción. Al vencerlo y reiniciar el juego, aparecerá un trofeo de Mr. Chyper. Los chips son unos powerups que te pueden ser muy útiles, dejaré un tutorial para encontrarlos en la descripción. La prima hincha pelotas de Balloon Boy y DJ tiene su origen en este juego. Didi tiene un minijuego en el que tienes que pescar antes que acabe el tiempo. Cuanto más profundo estuviera lo que pescaste, más dinero te darán. La versión toy femenina del vato que sale en Sister Location tiene puestos con bytes que te pueden acompañar en las batallas y ayudarte. Loll Beat tiene un puesto diferente en la mayoría de zonas del juego. El jefe Chyper Este cabro creo que es politico porque, no mames, es un pinche robo, sus mejoras te hacen más resistente, pero cuestan. Luego de entrar a la casa del hombre del escritorio y hablar con él, debemos regresar y hablar con Fredbear, para luego entrar a un portal junto a él. Aquí nos encontraremos varios personajes de la edición de Haludin de FNAF 4, de otros juegos de Scott, y al hombre moraro. Ellos nos explicarán que su código está siendo utilizado para spin-offs, los cuales debemos jugar para recuperarlos y que se nos unan. El primer minijuego es Faxi Fighters, donde jugamos una parodia de Starfax y vencemos a Soul Dozer, antagonista de otro juego de Scott. Nosotros manejamos al avión de Adonilur Faxi. Existen 4 distintos power-ups para disparar diferent... ¡Un niño flotrallo láser! El power-up naranja es el disparo por defecto del juego. El fucsia son los disparos más dañinos. El amarillo le dispara automáticamente al enemigo más cercano. Y el violeta tiene el rango de alcance más alto, además que sirve para matar a varios enemigos a la vez. Al conseguir un rango B-OZ en este minijuego obtendrás a Seiko Chica. Al conseguir un rango A, obtendrás a Nightmare Balloon Boy. Después está FNAF 57, que es un retexturizado de otro juego de Scott. Se le da el control al jugador de poder usar a Adonilur Freddy junto con un arma, para avanzar a través de un mundo espacial repleto de enemigos y cosas aleatorias. Como ayuda para sobrevivir, habrán 8 cupcakes repartidos por todo el mapa, los cuales mejorarán el arma de Freddy, aumentando su potencia y cadencia. Y al final nos enfrentamos a la cabeza de Scott. Si ganamos y conseguimos los 8 cupcakes, obtendremos a Adventure Park Paul Wee si no conseguimos ninguno, obtendremos a Coffey si recolectamos entre 1 y 7, obtendremos a Jake O'Bani. Faxi.exe, que es una parodia de Sonic.exe, aquí controlamos a Abney Urbani, moviéndolo con las teclas A y de el juego tiene 3 etapas. En la primera no aparece nadie, en la segunda aparece Freddy.exe y tenemos que retroceder hasta que desaparezca, aunque yo recomiendo mejor avanzar poco a poco, para evitar que Freddy.exe aparezca. En la última etapa aparece el gato de Kiden in the crowd, un viejo juego de Scott. Este empezará a avanzar lentamente si te le acercas. Para evitar que te ataque, debes quedarte parado sobre una silueta azul oscuro, el gato pasará por detrás de la silueta y no podrá atacarte. Si se logra completar el minijuego, se obtendrá Abney Urbani y Kmerion. Por último está Chicas Magic Rainbow, una parodia de Cat Mario y de Unfire Mario. El minijuego tiene una mecánica de plataformas, por la cual se controla a Abney Urbani y se tendrá que avanzar un recorrido recto mientras Rainbow sigue a Chica por el camino. Puede caminar a la izquierda presionando A, o derecha presionando D, incluso saltar presionando W. El objetivo está en llegar al final del recorrido esquivando los obstáculos, unos girasoles que desprenden pétalos en todos los sentidos el cual se debe evitar para evadir la muerte del personaje. En ciertas zonas, habrá un checkpoint para guardar el avance por el minijuego y hacer la tarea un poco más fácil. A medida de que se van perdiendo vidas en el minijuego, Rainbow se dirigirá directamente al jugador con mensajes suaves y de consentimiento, pero al cabo de perder más vidas, ésta empezará a insultar hasta llegar en un punto que al perder ciertas vidas, el arco iris se cansará y matará al jugador. Les dejo un gameplay en la descripción para que se vayan aprendiendo el camino del minijuego. Si se completa el juego en más de 3 minutos, el arco iris nos dirá Y obtendremos a Anindyud. Si se completa el juego en menos de 3 minutos, el arco iris nos dirá Y obtendremos a Mr. Chaper. Para conseguir este final debes entrar al Geist Lair, el cual solo es accesible a través de un portal en el backstage de la actualización de Halloween. Este lugar tiene enemigos muy fuertes y existe un aire tóxico que drena tu vida, por lo que recomiendo usar todos los personajes que hayas conseguido en los minijuegos. Una vez en el Geist Lair, debes seguir el camino para hallar a Purple Geist, te dejaré un videomapa en la descripción. Poco después de iniciar la batalla, Rainbow aparecerá y aplastará a Purple Geist, y te explicará que necesita 3 minutos para cargar su cañón arco iris y mientras transcurren los 3 minutos unas versiones miniatura de ella flotarán lentamente hacia tu equipo para causar un daño muy severo. Debes vencer a Rainbow antes que pasen los 3 minutos. Aquí te dejo algunos consejos. Aprovecha mientras Rainbow te esté explicando lo del cañón al principio de la batalla para atacarle. En ese momento ella no puede enviar a los mini arco iris, lo que te da ventaja. Consigue todos los personajes que puedas en los minijuegos, estos son muy fuertes y tienen ataques vitales para derrotar al arco iris, lo que me lleva al siguiente y último consejo. Usa estos ataques que pueden serte útiles y solo los tienen los personajes de los minijuegos. Usa estos ataques. Gracias. 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 Tom Knight y el vídeo de la historia. Mañana empiezo la guía. Mañana empiezo la guía y probablemente la tenga lista en uno o dos días. Gracias. Yo soy el pingumanga y espero que hayan disfrutado. Adiós.